Bueno, y es el momento de sentarnos en el diván con Gabriela Cantore, donde todos los martes tratamos diferentes temas. Gaby, buenos días. Hola. Hola, Merce, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, bueno verla siempre. Pero siempre es un placer conversar con vos, verte, escucharte. Y hoy, porque vamos a enfocarnos también en los niños, siempre pensamos que es tan importante cuidarlos a ellos, que es una edad vulnerable, son pequeñitos, están aprendiendo tantas cosas en la vida. Pero pareciera, Gaby, o vos me dirás si no es así, que en esta cuarentena, en este aislamiento, con todo lo que se produjo en el mundo, se necesita cuidarlos aún más todavía, ¿no? Protegerlos de todo esto que es tan nuevo para ellos y tan raro, que muchos de ellos ni siquiera terminan de entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Es así? La realidad es que siempre hay que protegerlos mucho. Y te cuento un poco por qué, digamos, no es solamente porque son chiquitas, digamos, las condiciones iniciales de un niño son de construcción constante. En esta cuarentena se adjuntan algunos plus que hay que explicarlos con más detalle o hay que resolver de alguna manera. ¿Por qué? Porque en definitiva, en la infancia, lo que se va configurando es nuestra identidad. Yo desde la primera vez que escuché y entendí que me estaban hablando a mí y me dijeron, Gabriela, desde entonces repito eso, junto con esto, digamos, y todo lo constitutivo de esto, voy, digamos, aprendiendo posiciones, aprendiendo dónde está el miedo, aprendiendo cuánto valgo, cuánto no valgo, cuánto me quieren o cuánto no, qué hay que hacer para interactuar. Hay un montón de pilares que constituyeron luego mi identidad que se forman en esos primeros tiempos. Por eso ahora, digamos, en condiciones donde nosotros también como adultos estamos bastante desubicados y estamos tratando de entender de qué se trata, la posibilidad de custodiar sabiendo que un niño está grabando, no solamente el episodio, sino los recursos que a futuro tendrá. Por cuanto es bastante indispensable, digamos, todos los registros que se vayan teniendo en las primeras infancias, sobre todo, son literalmente constitutivos. Nos posicionan en una identidad, nos posicionan con unos recursos, nos posicionan con unas características, digamos, y luego, digamos, insisto en esto de entender que lo que aún para nosotros como adultos pudiera ser apremiante, nosotros estamos usando gran parte de los resortes que se construyeron en esa primera infancia. Entonces, aquellos recursos desarrollamos, no, terapias sí, terapias no, talleres más, talleres menos, vamos tramitando cuestiones como adultos, pero no olvidemos una especial atención, porque los trámites del miedo, emociones básicas, como podría ser el miedo, como puede ser la vergüenza, cuestiones que no tienen un filtro en la infancia. Entonces, los episodios pasan como grabando en una intensidad y en una profundidad, que es bastante interesante que como adultos no se nos piante, porque literalmente ahí hay personas que están construyendo recursos basales. Sí, Mercedes. Dos cosas, cuando hablamos de niños, no hay una edad exacta, pero ¿cuánto los consideramos, esta edad tan vulnerable, donde después depende toda nuestra historia? ¿En qué, los más chiquititos, es decir, la primera infancia? ¿Pero qué edad es más o menos? A ver, claro, está buena la pregunta. Estos grabados de los que estoy hablando, que tallan la identidad, que dan estos datos basales, que si a mí me dicen que soy Gabriela, voy a seguir repitiendo esto en términos normativos y en términos conductuales también, esto, sí, posicionémoslo más o menos hasta los seis años. Ah, bien. Y yo, digamos, 11, 12, estamos hablando de niños, ¿no? Antes que empiece la pubertad o la prepubertad, este tipo de cosas. Pero digamos, de esto que estoy hablando, de estos grabados, sí, tallan sobre los seis, siete, ocho, ahí no hay demasiados filtros, hasta esa edad la cosa pasa derecho. Si hay angustia, hay angustia profunda. Y la intensidad del dolor en estos momentos, la intensidad del grabado va a continuar el resto de la vida. Luego en las terapias haremos alguna otra cosita por encima de esto. Pero literalmente lo que se está constituyendo ahí es la identidad. ¿A qué viene esto? A que si hay un clima de mucho temor a raíz de todo lo que está ocurriendo, si hay mucha angustia por cuestiones económicas, estamos marcando como subrayando áreas de conflicto, ¿no? Entonces seamos cuidadosos, no solamente por nosotros, sino también porque hay un otro que está grabando su materia prima en esta instancia, con aislamiento y con todas las dificultades que hoy estamos teniendo, porque también hay ciertas dificultades en que no hay mucho contacto con otros niños, que a veces ellos, entre ellos, ecualizan estas dificultades. Bueno, y Gaby, y otra pregunta importantísima también, ¿cómo los protegemos? ¿De qué manera? ¿Cómo los ayudamos? Me parece que, digamos, en general cuando gestionamos ambientes de cierta calidez, amabilidad, donde el miedo disminuye, donde no creemos, o fantasmas, porque, digamos, la información entra de manera literal, ¿no? Si yo estoy diciendo que esto es un caos, si yo estoy angustiada y llorando, y estoy diciendo que nuestra vida termina porque no puedo pagar el alquiler, todo esto en algún punto parece que no, pero se va copiando. Si esa información luego acompañará todo el tiempo, digamos, el inconsciente va copiando todos estos datos, experienciales inicialmente, cuando son edades donde no hay ninguna posibilidad de decir, che, mamá, cortala, o sea, no hay ninguna posibilidad de editar esto. Lo que dice el ambiente es lo que termina trasladándose como real. Luego empezarán a evolucionar y a tener sus propias ideas de las cosas, del mundo, de mí y de la economía. Pero mientras tanto estoy generando un clima emocional que cuanto más seguridad y calma gestione y tramite, digamos, va a ser un poquito más fácil luego lo que venga, ¿no? Entonces, podemos estar por ahí exageradamente angustiados o no, esto lo vemos el martes que viene. Lo que sí digo es, atendamos que ahí hay personas que están grabando recursos primarios. Esto quiere decir que luego van a continuar como si... Con esta información, mira, el inconsciente funciona casi en paralelo con la realidad. O sea, parecería que pasó cuando yo tenía cuatro añitos, pero la realidad es que para mi inconsciente esta información, si a mí me dijeron, no, vos no servís para, no sé, el deporte, o qué buena que sos para tal cosa. Este tipo de datos, tengamos bastante custodia a la hora de compartirlos y seamos bastante amorosos porque estamos indicándole a una persona hasta dónde va a poder llegar o hasta dónde no. Luego ella va a poder remar y trabajar en el fondo. Sí, María. Mirá qué importante es lo que le estamos mostrando a esos niños a partir de nuestra forma de actuar. Les puede cambiar hasta su futuro. Imagínate lo importante que es. Gaby, como siempre, muy clara y nos gusta escucharte y nos hace bien y nos quedamos siempre pensando en lo que nos decís. Así que gracias. Qué bueno. Me alegro, Mercedes. Me alegro de verla también. Te mando un beso. Otro para vos. Gracias.